Solo busco un camino por el que seguir Por más duro que sea mi destino Sé que junto a ti lo volveré a conseguir La culpa que cargo es muy pesada Nunca creí que mi dolor se deleitara Del día a la noche me hace sufrir Pero tú mi Señor sé que estás ahí Rendido y llorando al fin resumí Que ha sido mucho lo que yo ofendí Y ya no tiene caso nunca seré feliz Pero tú Señor estás ahí Gracias por ver el video Gracias por ver el video